Hola, ¿qué tal amigos de los vuelos de la salud conigas en Morales? Y entrando aquí como un integrante de los cristales del banco, ¿cómo se sienten de estar aquí conmigo? Aquí estamos, estamos viviendo en el ojo de los que estamos viviendo, 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 estamos viviendo. ¿Qué tal amigos de la salud conigas en Morales? ¿Qué tal amigos de la salud conigas en Morales? ¿Tienes que la salud conigas en Morales, Israel? ¿Sí? Gracias.